¡Aplausos! ¡Dime! Si hago cantos de lúbilo, cantos de lúbilo, cantos de lúbilo, cantos de lúbilo. Golpe de espada, que es la alabanza, golpe de guerra, que sale a Dios, cantos de gloria, que da victoria en la batalla. ¡Fuera, fija! Fija, golpe de espada de Dios, es con banderas, con trompeta y tambor. ¡Oh, sí! Fija, golpe de espada de Dios, es con banderas, con trompeta y tambor. ¡Fuerza! Si hago cantos de lúbilo, cantos de lúbilo, cantos de lúbilo. Es con banderas, con trompeta y tambor. Es con banderas, con trompeta y tambor. Si hago cantos de lúbilo, cantos de lúbilo. ¡Aleluya! Cantos de lúbilo. ¡Se escucha fuerte! Cantos de lúbilo, cantos de lúbilo, cantos de lúbilo. Cantos de lúbilo, cantos de lúbilo. ¡Gracias! 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 Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer ¡Gracias! 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 Amigo, se mueve, se mueve, se mueve con poder 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 Oh, 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 se mueve la mano de Dios. Oh, 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 se mueve la mano de Dios. ¡Oh, pobre! ¡Oh, pobre! ¡Oh, pobre! ¡Se mueve la mano de Dios! ¡Ese gozo que nos encanta, hermanos! ¡Aleluya!